En Aguado de Pasajeros, Marrero Cruz se interesó por la solución a problemas en viales, alumbrado público y condiciones de la vivienda, de acuerdo con planteamientos de la población. Vamos a proponer tres vivos y vamos a diseñar, que ayude a hacer una propuesta para los que saben de su lado vivos. Pasemos a un rato, o con mis vivos, con la gente que nos ayuda a diseñar, todo lo que me dirá, pero pensamos, pensamos en que no hay que ser privado. Supo del sobrecumplimiento de la circulación mercantil. Eso está motivado, la gastronomía fundamentalmente, que cumple la circulación mercantil, en la cual la mercancía es elaborada por la autogestión, por la resolución 99, que ya se ha emprendido un trabajo. Bueno, todas las unidades, todos los trabajadores están buscando recursos para la elaboración y eso nos ha permitido ir cumpliendo la circulación. Se cumple la circulación, se cumplen las ventas netas, se han disminuido los costos y bueno, da propicio a que la empresa tenga un mayor fortalecimiento y los trabajadores ya se están insertando en este tema. Hay que ver la producción del alimento con la propia potencialidad de servicio, como nosotros cubrimos las necesidades de la población y en un primer momento con el tema de la agricultura. El Consejo de la Administración Municipal de Rodas identifica cinco barrios con vulnerabilidades y se trabaja por erradicarlas. Refirió el primer ministro la prioridad a soluciones con la vivienda con alternativas locales. Hay que estimular mayor producción de materiales de la construcción de los territorios para ir poniéndolos en los barrios, en los lugares, en las mamás, en las madres, ver el tema de las madres que por el porciento que vamos es muy bajo todavía, no vamos a demorar 10 años para resolver algunos problemas de las madres y el plan es verdad que en febrero aquí se resolvieron 11 cero las bases, que es un resultado bueno. Seguir terminando casi, seguir produciendo materiales alternativos para beneficio de la población. Dijo Marrero Cruz que se dan respuestas a la población, pero en ocasiones no se corresponden con sus prioridades. Tenemos que buscar soluciones alternativas, porque han estado buscando alguna de las necesidades de la población. Y tenemos que establecer los inventores y los cargos estatales, tienen que parar, los llamamos a parir y hay que recoger pasajeros. Estamos en tiempo completo y hay que volver con la misma rigor de con la gente antes de la COVID, de entrar con la COVID, con el tema de distanciamiento, lo quitamos, pero tenemos que establecer eso. Hay que ver cuáles son las normas sanitarias, pero hay que establecer eso, porque no tenemos alternativas y no puede ser. En la aduana general de la República se interesó el primer ministro por el funcionamiento interno de ese órgano en Cienfuegos y el impacto de la labor que realizan en la población. Quienes saltar la labor de ustedes, que es clave, es decir, un país como nuestro agredido, constantemente agredido, estamos en la guerra, el papel que juegan ustedes en la frontera es clave. En el Hotel Jawa fue informado de la estrategia para el desarrollo del turismo en un territorio que se aprecia de sus atractivos naturales y patrimoniales e instó a trabajar por un desarrollo sostenible. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero Sistema Informativo de la Televisión Cubana.